Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por invitarme un año más a esta Semana Cultural Japonesa en la Universidad de Zaragoza. En esta ocasión, por las circunstancias que vivimos de forma online, reitero mi gratitud a todo el equipo de investigación de la Universidad de Zaragoza, en especial a la doctora, a la profesora Elena Barlés. Lo que les voy a traer en esta presentación, en esta conferencia, es, como bien pueden leer en el título, una investigación sobre monturas de sables japoneses y repercusión internacional de la creación de textos en España. Lo que voy a intentar es traer en la memoria a aquellos investigadores españoles que han trabajado sobre este tema, para mí tan interesante, que es las partes que configuran la montura de un sable japonés, y investigar un poco también sobre los libros, que es un poco bueno de lo que trata el leitmotiv de este congreso, sus bibliotecas, la bibliografía que trabajaban, y en definitiva, esta biblioteca japónica, que podemos llamar, y ver ya no qué libros podían contar ellos en sus casas para basarse luego en estudios sobre monturas de sables japoneses, sino aprovechar esta coyuntura para hablarles de una serie de investigadores en ámbito internacional que contribuyeron a un mayor conocimiento global de estas obras de arte y cuyo testigo tomaron los investigadores españoles para luego elaborar sus propios textos. Así que nada, voy a iniciar esta presentación, no sin antes recordar, aquí tienen mi email, que cualquier pregunta o cuestión pueden escribirme, y estoy siempre dispuesto y encantado de atender, como digo, cualquier cuestión sobre esta conferencia o sobre el tema que nos atañe. La primera figura que me gustaría presentarles es la de Frances Ferriol y Busquets, que lo tienen aquí en el director de esta banda de música de su pueblo natal, de Bagur, de Girona. Frances Ferriol y Busquets fue un empresario catalán, hijo también de un empresario, y que, bueno, gracias a heredar el puesto y fortuna de su padre, empezó a hacer unas campañas internacionales de comercio, exportación e importación. Estas campañas le llevaron en 1905 a llegar al puerto de Yokohama, en Japón, donde, bueno, pues su principal interés eran las cuestiones, como digo, más puramente comerciales, pero allí es donde se topó con otras formas de comercio, que luego explotó, que fue la exportación de comercio, en este caso la importación desde Japón, de productos de arte japonés. Y dentro del arte japonés, una de las cosas que más le llamó la atención fueron las partes de las monturas del sable japonés, en especial la guarda, la tsuba, que se llama, pero también otras partes de la montura. Tras estos viajes a Japón y lograr adquirir una gran cantidad de piezas, no sólo de sable japonés, sino de otras manifestaciones de arte japonés, pues realizó a su vuelta, en Girona, una exposición de arte japonés, esta exposición quedó inaugurada en 1913, y tuvo su prolongación en diferentes formatos y circunstancias hasta 1915. Tuvo una repercusión, no sólo a nivel local, sino también en algunos medios de comunicación de Cataluña. Y, bueno, varias personalidades del mundo del arte, de la cultura, se interesaron y se desplazaron hasta este lugar para ver esta colección de arte japonés. Como vemos en esta fotografía de la casa de Francis Ferriol, observamos en la pared varias de estas tsuba o guardas colgadas, y también, al fondo, una gran biblioteca nutrida. ¿Qué libros había en esa biblioteca? ¿Qué manuales pudo consultar Francis Ferriol para adquirir un conocimiento sobre las monturas de los sables japoneses? Es algo que no sabemos a ciencia cierta. Pero este es el punto de inicio en el cual yo les voy a hablar de aquellas investigaciones que pudo o no consultar Francis Ferriol, pero que, en cualquier caso, estaban disponibles de manera previa a esa exposición de 1913. Exposición de 1913, que, gracias a las investigaciones del doctor Ricard Brou, especialmente relacionado con esto, sus investigaciones y sus escritos sobre Francis Ferriol y el arte japonés, podemos saber que en esta exposición se presentaron 36 tsuba, guardas de sable japonés, así como muchas otras partes de este sable. Francis Ferriol pronunció un discurso de inauguración muy largo, que aquí no voy a enumerar, pero que lo tienen transcrito en las investigaciones del doctor Brou y que, a su vez, fue publicado en el periódico del Weiss en Pordat en 1914, un año más tarde de que se inaugurara esta exposición. Y, como digo, es un discurso bastante extenso, pero me interesa recalcar las opiniones de Francis Ferriol relativo a las guardas a las subas y otras partes de la montura del sable japonés. Y cito. Los artistas, aparte de la aristocracia o militarismo, eran la clase mejor considerada de la sociedad. Y así como dentro de la aristocracia habían categorías, dentro del ramo de los artistas también. Este pueblo guerrero, por excelencia, daba preferencia todo lo que se relacionaba con las armas. Y, por eso, los que forjaban los sables eran la aristocracia de los artistas. Y seguían en rango los que trabajaban en los diferentes accesorios de los sables y otras armas. Francis Ferriol sigue en su discurso mencionando detalles interesantísimos sobre la forja del sable japonés y las partes de su montura, haciendo alusión al artista Goto Yuyo, altísimo exponente de la Escuela de Orfebres, posiblemente más importante de toda la historia del arte japonés, que es la Escuela Goto. Y, como digo, dando no sólo noticias de su producción artística, sino incluso anécdotas de su vida personal. Vuelvo a citar a Francis Ferriol, que dice Sin duda, lo más interesante del arte japonés es el trabajo de los metales, sobre todo en los hierros. Las aleaciones Con cobre, mezclado con oro, plata, plomo, estaño, zinc y alguna otra sustancia química, han logrado una gran combinación de colores. Y a dominar este proceso, que el artista, con la misma seguridad que el pintor con su paleta, podría disponer del matiz que le fuera necesario para adornar sus obras por medio de incrustaciones o pátinas. Sigue el discurso mencionando todo este tipo de aleaciones de las cuales no se tenía conocimiento en España en este momento, Shikudo, Shibuichi, Sentoku, es decir, diferentes mezclas de metales blandos y metales nobles presentes en las monturas de los sables japoneses. Y continúa describiendo las piezas de esta colección, todas las partes de las monturas del sable japonés, su nombre y para que servían. Y dice, Esta noticia es de una importancia capital, porque con los primeros estudios e investigaciones sobre las monturas de los sables japoneses que se llevaron a cabo de manera seria y académica a mediados del siglo XIX, los japoneses obviaron este periodo que está hablándonos Ferriol, que es, según él, a partir del siglo XV, y dice bien, aunque se podría extender especialmente a partir del siglo XVII, con la llegada de la paz Tokuawa y del Bakufu, Tokuawa. Pero, como digo, esta noticia es importante porque estos primeros investigadores de mediados del XIX japoneses van a obviar precisamente, o van a pasar un poquito por alto esta parte, para centrarse en eso que Ferriol critica, que son las monturas subordinadas al uso práctico de los sables. Y esto es un tema de rabiosa actualidad, no solo en el siglo XIX, sino a día de hoy, porque a día de hoy todavía los investigadores nos encontramos separados entre aquellos que dicen que las concepciones minimalistas, el wabi-sabi y lo sutil, lo sugerente, de las monturas de sables japoneses anteriores al siglo XV, eran muy superiores a lo posterior. Que el trabajo rudo y sencillo, entre comillas, simple y sutil del metal, es muy superior a los barroquismos con oro, plata, nácar, cloisoné, que se introdujeron a partir del siglo XV y especialmente a partir del siglo XVII. Mientras que, como digo, hay otra rama de investigadores, entre los cuales, por ejemplo, yo me incluyo, que opinamos que la excelencia en la producción artística de monturas de sables japoneses, estamos hablando de monturas, no de la hoja, llegó precisamente a partir del siglo XV y vivió su siglo de oro a partir del siglo XVII, incluso pudiendo llegar a su cénit casi en el siglo XIX. Entonces, es muy interesante que Frances Ferriol se posicione en este lado, cuando, precisamente, muchos de los estudios que pudo consultar se posicionaban justo en el lado contrario. Dicho esto, comentar que la exposición de Frances Ferriol tristemente desapareció y no se puede consultar, pero bueno, quedan estas noticias. Estas noticias que concluyo con una nota de prensa de Feliw Elias y Bracons, que bajo su seudónimo de Joan Sacks, escribió en la revista Belle y Nou, una vez, un dato que traigo gracias a las investigaciones del doctor Ricard Brou, y cita sobre esta exposición de Ferriol. Las subas que vemos, que hoy reproducimos, aparte del gran relieve que tiene como más valor de oficio que estético, a pesar de que este también es muy remarcable, son obras de arte puras, obras de museo, que Barcelona debería guardar como reliquias. Y estas subas reproducidas no son más que una ínfima parte de los tesoros de esta colección. Como digo, es triste que las palabras de Joan Sacks cayeran en saco roto, podemos decir, y que nadie prestará atención a esta colección hasta el punto de que hoy está prácticamente desaparecida. Bien, ¿a qué investigadores pudo tener acceso francés Ferriol para contar con este conocimiento tan superlativo que, en esta época, en 1913, podemos decir, por estas notas y por este discurso que ha dado, que es posiblemente el mayor conocimiento que ha podido tener un español hasta casi, podemos decir, el siglo XXI, sobre las monturas del sable japonés? Como, no sólo a nivel de concepción artística, su posicionamiento respecto a la historia del arte de estas piezas y el conocimiento de los materiales, de las técnicas y de los artistas y de las escuelas. Bueno, pues tenemos que hablar de Hara Shinkichi. Hara Shinkichi, que fue un japonés que empezó sus estudios universitarios en Japón, pero se trasladó para terminarlos en Alemania, doctorándose allí en esta universidad. Hara Shinkichi, al mismo tiempo, para saber cómo fue su formación en cuanto a las monturas de sables japoneses, debemos atender a que él accedió a este volumen, que es el Banpo Ocensho, el volumen 13 del Banpo Ocensho, que fue publicado por primera vez en el 1771 y que supone uno de los primeros volúmenes dedicados a las monturas de sable japonés. Los estudios un poco libres y escuetos sobre estas piezas los tenemos que encontrar a mediados del siglo XVIII. Antes no se había hecho ninguna publicación ni estudios sobre estas piezas, a pesar de que, como digo, contamos con artistas de estas piezas que se pueden remontar incluso al siglo VI. Pero, como digo, a nivel de estudios, a nivel de bibliografía, hay que esperar a mediados del siglo XVIII. Y este primer volumen, el Banpo Ocensho, en realidad no da muchos datos sobre escuelas, artistas o técnicas. Es más bien como un catálogo de modelos de escuelas o de artistas o de diseños de estas piezas. Aunque no deja de proporcionar noticias interesantes, al fin y al cabo viene a ser como una especie de estos catálogos que traen para nosotros los pintores cuando llegan a casa para que elijamos el color. Bueno, pues de alguna manera alguien que quería una tzuba, una guarda, podía buscar en este catálogo el modelo deseado y enseñárselo a su artista o orfebre de confianza para que se la elaborara. Como en la peluquería miramos la foto de un famoso en una revista que tienen expuesta y decimos al peluquero quiero un corte de pelo así, así los samuráis accedían al Banpo Ocensho volumen XIII para decirle a su artista de tzuba, a su tzuba-ko, qué pieza quería o en qué pieza quería que se inspirase. También habría que hablar de Wada Sunashiro que en realidad fue un... ha pasado casi más a la historia por su labor de científico mineralista. De hecho, hay un silicato que lleva su nombre que es la Wadalita. pero al margen de sus investigaciones y sus logros en la geología fue un gran amante del arte japonés y de todo ello especialmente de las monturas de sables japoneses. Gran coleccionista de tzuba que consiguió publicar pues muy interesantes estudios sobre estas piezas a destacar el Shoken Kinko-zuzu de 165 páginas donde trata la historia del arte de la tzuba desde el siglo VI hasta el siglo XIX. Es un texto al que sólo podía tener acceso Harashinkichi puesto que nunca fue traducido estaba simplemente en japonés pero que supone una de las principales publicaciones en este momento estamos hablando que Wada Wada Tsunashiro publicó este trabajo en en torno a 1913 justo más o menos el momento en el que Ferriol regresaba de Yokohama y empezaba a formar esa exposición que inauguraría en ese mismo año y como digo del que tuvo también conocimiento Harashinkichi en su stand cuando todavía antes de viajar a Alemania y luego por decir volvió otra vez a Japón para continuar con sus estudios sobre estas piezas y como digo pudo tener conocimiento de este no de este trabajo publicado pero sí tuvo contacto con personal con Wada Tsunashiro eso lo sabemos con lo cual pues bueno él pudo explicarle perfectamente acerca de estas piezas también contó con el apoyo de otra serie de artistas y de coleccionistas que también iniciaron estudios sobre las monturas de sables japoneses a principios del siglo XX incluso finales del XIX y con todo esto volvió a Alemania donde publica los maestros de Die Master der Japanese disculpen mi alemán no es muy bueno pero vamos los maestros de las monturas del sable japonés en 1902 este trabajo de Harashinkichi de 232 páginas supone la publicación más grande en idioma no japonés más completa y exhaustiva sobre artistas y escuelas de sables japoneses además hay una cosa muy interesante Harashinkichi se enemistó con sus seniors con sus senpai que se dice en Japón porque al igual que Ferriol y aquí a lo mejor podemos ver que efectivamente Ferriol tuvo conocimiento de la obra de Harashinkichi aunque desconozco si hablaba alemán o no pero Harashinkichi se posicionó en este lado que les he comentado de estudiosos que creían que las monturas de sable japonés empezaba su apogeo a partir del siglo XV y su edad de oro a partir del XVII con un punto álgido en el XIX pues sus senior sus investigadores seniors con los cuales tuvo contacto se enemistaron duramente con él y le criticaron muy duramente en estudios como este que estamos hablando precisamente por defender este tipo de cosas de las cuales se hizo eco como hemos visto ferriol me interesa hablar ahora de otro investigador de Okabe Gakuya quien se formó en las primeras academias de bellas artes de la nueva era Meiji japonesa en concreto en la escuela de bellas artes de Tokio y se formó con este hombre primero que ven con el círculo rojo Kanon Atsuo que está considerado uno de los mejores o incluso por algunos especialistas el mejor artista de Tsuba de guardas de sable japonés de todo el siglo XIX y por la generalidad de los investigadores como sin duda alguna uno de los mejores uno de los mejores y de los últimos grandes maestros de monturas de sable de monturas de sable japonés Kanon Atsuo pasó de la enseñanza gremial a con la era Meiji tomar un puesto en esta universidad en esta academia de bellas artes de Tokio y enseñó a Okabe Gakuya a quien acabó contratando como un profesor adjunto al entrar en el claustro del profesorado de esta universidad Okabe Gakuya contactó con Okakura Kakuzo este importantísimo intelectual ya conocemos mucho sobre él de la historia del arte japonés y fue Kakuzo fue Okakura quien a su vez presentó a Okabe Gakuya a Ernest Fenoyosa el cual se interesó mucho por los estudios que estaba haciendo Okabe Gakuya con Kanon Atsuo pero si cabe se interesó más por el hecho de que Okabe era una persona joven y le pudo proponer algo que debido a la muy avanzada de Kanon Atsuo no podía proponerle que es que viajara a Boston para estudiar las 1200 Shuba y otras monturas de sable japonés que se encontraban en la colección del Museo de Bellas Artes de Boston Bien pues allí fue Gakuya y tras realizar unos estudios en 1908 se inauguró la exposición de monturas de sable japonés en el Museo de Bellas Artes de Boston comisariado con el cartel de especialista de Okabe Gakuya quien además elaboró un catálogo de esta exposición como digo en 1908 sin embargo este catálogo era más bien un folletín una descripción de las piezas en numeración de artistas y de escuelas que ya en 1913 decidió ampliar a una obra ya de un carácter más enciclopédico en el cual nos enseñaba nos hacía un recorrido por las principales escuelas y artistas de monturas del sable japonés con lo cual ahí vemos tanto en estas interesantes aportaciones de Okabe Gakuya posibles datos que pudo tomar Frances Ferriol además teniendo en cuenta que estamos hablando ya en publicaciones en inglés con lo cual a lo mejor era algo más accesible en cualquier caso se trata de otra noticia más bibliográfica para nuestro caso seguimos adelante con otros investigadores occidentales y tenemos que hablar de Gustav Jacobi otro alemán que publicó en alemán sus investigaciones guardas de sub o sea monturas de sable japonés y bueno lo que hace Jacobi es recoger el testigo de Harashinkichi de este japonés que como hemos dicho viajó a Alemania para escribir un tratado de 139 páginas donde trata diferentes escuelas y artistas de monturas de sable japonés poniendo una especial atención en la escuela Goto y en Goto Yu-Yo que como hemos dicho fue uno de los artistas favoritos de Frances Ferriol por lo que podemos deducir de sus escritos con lo cual es posible que también este volumen de Gustav Jacobi estuviera en la biblioteca de Frances Ferriol Alexander Mosley fue otro de los investigadores también que publicó en alemán y bueno Alexander Mosley fue un coleccionista que pudo viajar a Japón en numerosas ocasiones y entrar en contacto con esos investigadores senior con los que se peleó Harashinkichi por lo tanto en la obra de Mosley vamos a ver ese posicionamiento del otro lado en el cual se va a dar predominancia a los artistas de monturas de sables japoneses anteriores al siglo XVII y en cualquier caso como digo en 1909 publica un volumen de 50 páginas donde había muchas dedicadas al sable japonés y a las monturas de sable japonés luego ya en 1914 publicaría un gran volumen de 500 páginas donde más de 200 casi casi más casi ya la mitad estarían dedicadas a estas piezas con lo cual bueno pues supone otra otra gran fuerte de las dimensiones de Mosley otra gran fuerte bibliográfica de las que pudo tener noticia Ferriol pasamos llegamos a Henry Louis Jolly y en él encontramos no solo un especialista en monturas de sables japonés sino posiblemente uno de los más grandes historiadores del arte japonés de principios del siglo XX en su libro de 1908 Legend in Japanese Art Jolly nos introduce a la iconografía del arte japonés sacando a la luz por primera vez noticias sobre escenas que veíamos representadas y que no sabíamos interpretar en todo tipo de arte japonés como he dicho Jolly se sentía extremadamente fascinado por las monturas del sable japonés y es por ello por lo cual empecé a hacer una serie de investigaciones las cuales llegan al oído de Hockshow que le pide que haga un estudio de su colección de monturas de sable japonés con lo cual en 1910 publica un volumen de 300 páginas dedicada en exclusiva a las monturas de sable japonés de la colección de Hockshow esto llegó a oídos de Nauton que en 1912 le pidió lo mismo que hiciera un estudio de su colección de monturas de sable japonés con lo cual en esta fecha como digo en 1912 publica un volumen todavía superior de 317 páginas dedicado en exclusiva a estas piezas en estos volúmenes de colecciones sobre colecciones sí hará un catálogo una descripción de cada una de las piezas pero aprovechará esto para introducir datos entradas sobre artistas y escuelas de la historia del arte japonés de estas piezas su trabajo con la colección Nauton llegó a oídos de Bremens que le pidió lo mismo y en este mismo año 1912 publica también un volumen de de también cerca de 200 200 páginas sobre la colección Bremens de monturas de sables japonés esto llegó a oídos de Seymour que le pidió lo mismo a Jolly y publica otro volumen de unas 128 páginas sobre la colección Seymour de arte japonés en 1913 y ya bueno esto ya de cara a previo a su exposición de 1913 no pudo tener noticias Ferriol pero es destacable que en 1919 Jolly publicó ya su propio libro donde hablaba de todas las colecciones que estudió a lo largo de su vida y donde proponía una especie de enciclopedia de más de 400 páginas donde aportaba más de casi 3.000 entradas sobre artistas de monturas de sables japonés y escuelas y además establecía una historia del arte del sables japonés desde el siglo VI hasta casi la actualidad que él pudo vivir Estas son las noticias bibliográficas a las que pudo hacerse eco Frances Ferriol no sabemos efectivamente si estos volúmenes formaban parte de su biblioteca pero si nos sirve para poder hablar de todos estos investigadores Llegamos a un especialista muy querido por todos nosotros un investigador español que ya tristemente nos ha dejado el profesor Federico Torralba Soriano a quien también debemos gratitud por la colección que donó el Museo de Zaragoza y que además cuenta con unas guardas de sables japonés de una calidad excepcional El profesor Torralba fue el podemos decir primer investigador español que dedicó una serie de páginas a estos estudios de monturas de sables japonés Con anterioridad tenemos noticias quizás el discurso que les he mencionado de inauguración de la exposición de Ferriol fuera el más extenso pero en general pues noticias notas de prensa opiniones sobre monturas de sable japonés y su importancia dentro de la historia del arte nipón pero como digo debemos esperar hasta 1972 cuando el profesor Torralba realiza este catálogo de la colección Valeriano Salas del Museo de Béjar el Museo Valeriano Salas de Béjar esta localidad salmantina que guarda pues una de las mayores colecciones de monturas sino quizás la mayor colección al menos el número de piezas de monturas de sables japonés que tenemos en colecciones públicas en España el profesor Torralba realiza este catálogo donde no habla no habla solo de monturas de sables japonés sino de otras muchas piezas que coleccionó el investigador pero sobre todo el coleccionista Valeriano Salas para bueno pues adentrarnos en la diferente nomenclatura de estas piezas hacer una aproximación en muchas de ellas sobre la fecha en la que pudieron ser concebidas lectura de las firmas en algunos de los casos en los que existían y también en los que él pudo aportar esa lectura y algunas descripciones de estas obras de arte bajo su conocimiento como digo dentro de lo que es los académicos españoles del momento pues exceso del arte y de la cultura japonesa conocemos bibliografía que trabajó el profesor Torralba y principalmente muchos casos se trata de bibliografía muy básica y muy clásica en cuanto a estudios de arte japonés en general pero como digo nos sirve para adentrarnos en las publicaciones que se estaban llevando que se llevaron a cabo desde este 1913 finalización de la exposición de Ferriol hasta el 1972 en el cual el profesor Torralba realiza este catálogo tenemos que hablar de Arthur Herbert Church o Sir Arthur Church que bueno como en el caso de Wadash Nashiro fue un eminente científico además también descubridor de un de un compuesto químico que llevó su nombre en concreto la turacina por Arthur por su nombre ser Arthur pero que aparte de sus investigaciones científicas decidió dedicarse al coleccionismo y al estudio de las monturas del sable japonés de esta manera en 1914 con la ayuda del especialista japonés Shibata Kanemaru publica este Japanese Sword Gods sobre algunas Shuba de su propia colección en el cual bueno pues son unas 170 páginas que habla de sus propias piezas descripciones de ellas pero también nos introduce en datos biográficos de artistas de escuelas y de estilos y sobre todo algo que le interesaba mucho a él como químico que eran la composición química la metalurgia japonesa que aplicaban a la elaboración de estas monturas de sable japonés sobre todo estoy pensando en decoraciones con incrustaciones de materiales nobles Helen Cohen González González fue un sus antepasados eran españoles se llamaban González pero ya recuerdo si su padre o incluso su abuelo cambió por estar en Estados Unidos cambió esta pronunciación de González a Gunsaulus pues Helen Cohen Gunsaulus es ahí la ven la primera mujer que publicó investigaciones sobre monturas de sables japoneses la primera en la historia porque incluso llevándonos al caso japonés no existió en Japón ninguna mujer que se dedicara a la investigación al estudio y publicación de escritos sobre sobre monturas de sables japoneses así que a nivel mundial podemos decir que Helen Cohen Gunsaulus fue la primera mujer en iniciar estos estudios gracias a que su padre Frank Gunsaulus tuvo una gran colección de tsuba de monturas de sables japonés que donó al Instituto de Arte de Chicago pues ella tuvo un contacto desde pequeña con estas piezas una vez se licenció en esta universidad también de Chicago empezó sus estudios de arte y como digo se mostró muy interesada en diferentes manifestaciones del arte y la cultura japonesa pues el surimonó pero también en las monturas de sables japoneses hasta el punto en que en 1923 inauguró en el Museo de Historia Natural de Chicago la exposición de monturas de sables japoneses Japanese Sormons y bueno en este en este catálogo que publicó sobre esta sobre esta exposición pues hacía un muestrario de las piezas apuntando noticias sobre sus artistas y escuelas fue tal el éxito de esta muestra que un año más tarde se pidió que se repitiera con un aumento de las piezas y también con un catálogo mucho más extenso en 1924 publicó The Japanese Sword Mountings of the Collections of the Field Museum en este catálogo una vez más recoge investigaciones hechas hasta el momento por otros artistas y aporta su propia visión respecto al arte japonés y respecto a estas piezas de monturas del sable japonés Goda Masuji fue un coleccionista japonés pero un coleccionista que tuvo una relación muy estrecha con el investigador Robert Hamilton y ambos programaron una gran exposición sobre la colección Goda en el Met Metropolitan Museum of Art de Nueva York debido al fallecimiento repentino del señor Goda pues Robert Hamilton tomó el relevo y publicó en 1924 una obra no demasiado extensa de 91 páginas donde 61 estaban dedicadas en exclusiva a estas obras de arte japonés Hamilton toma los relevos también de Harashinkichi y Gustav Gustav Jacobi e incluso de Henry Jolie un estudioso que ahora vamos a ver para elaborar este catálogo como digo no es que aporte excesivas novedades al estudio de este campo pero sí resulta una publicación más en inglés a la que pudieron tener acceso nuestros especialistas por ejemplo el profesor Torralba sin embargo en la figura de François Posenton vemos aquí sí a una personalidad que quizás desde su posición de periodista en el diario Le Figaro apasionado coleccionista de de Tsubas y de monturas de sables japonés quizás no fuera su producción de escritos e investigaciones quizás no fueran los más relevantes para el campo pero sí fueron los más influyentes puesto que la obra de Posenton en la cual publicó en 1924 un volumen de 50 páginas y ante el éxito rotundo se le pidió que lo lo repitiera y en 1929 publicó este volumen que ven aquí que ya consta de 200 páginas dedicadas en exclusivo a las guardas de sables japonés pues como digo los estudios de Posenton no aplicaron gran novedad a las noticias que teníamos respecto a estudios anteriores investigaciones sobre escuelas o artistas de monturas de sables japonés pero el hecho de que fuera el primer la primera investigación publicada en francés y que esta lengua fuera la más accesible conocida y famosa entre los miembros de la cultura europea y sobre todo relacionado con la española pues fue la más influyente de todas estas investigaciones a nivel de pues como digo tanto coleccionistas como estudiosos incluso incluso a día de hoy museos como el museo Guimet sigue tomando la obra de Posenton como una obra de referencia la obra de Posenton tuvo un gran calado en el Hotel Duot en el cual como sabemos se hacían subastas de arte a las cuales asistían grandes personalidades de la cultura europea y especialmente coleccionistas y investigadores de España con lo cual como digo debemos siempre tener en mente a a François Posenton ya no por la relevancia como digo de su investigación sino por la gran influencia que tuvo en toda Europa y especialmente en España si seguimos avanzando tenemos los estudios de Richard Hancock que en 1930 publica este este catálogo de Tsuba en Birmingham el cual cuenta con 200 páginas que dedica en exclusivo a estas piezas otro libro más que es muy susceptible de estar en la biblioteca de cualquier investigador que que tuviera acceso a él y que pudiera ser lector en inglés John Yumoto fue este este investigador que se dedicó a publicar sus propios estudios sobre el sable japonés en general aunque siempre prestando especial atención a las monturas de sables japoneses pero sobre todo también ha pasado a la historia como el traductor del Kingkomeikan que fue uno de los grandes tratados antiguos de orfebrería japonesa en el cual pues obviamente las monturas de sables japoneses tienen una importancia muy destacada pasamos a como digo todas estas noticias pudo tenerlas el profesor Torralba en cualquier caso nos ha servido para hablar de estos investigadores y pasamos a 20 años más tarde del catálogo del Museo Valeriano Salas de 1962 del profesor Torralba quien a su vez como he dicho fue un gran coleccionista de monturas de sables japoneses y publicó otros textos pero como digo para buscar un texto amplio sobre estas piezas debemos pasar a 1992 donde el doctor Luis Caero Izquierdo presenta su tesis doctoral que fue presentada en 1991 y como digo en 1992 aparece publicada en los repositorios de la Universidad Complutense de Madrid hoy en día accesible mediante el catálogo e-prints y que supone un primer estudio sobre las colecciones en España de armas japonesas armas y armaduras japonesas el estudio del profesor del doctor Caero es un estudio muy generalista que nos habla de la historia de los samurái de la cultura japonesa de los valores estéticos y no solo del sable japonés aunque es al que más le dedica atención sino también de otras muchas armas y también de armaduras japonesas eso lleva a que aproximadamente unas 90 páginas le dedica solo a las monturas de sable japonés pero que aún así a nivel de estudios en español sigue siendo pionero en realizar como digo un estudio tan exhausto un estudio en el cual bebe de todas las fuentes o de muchas de las fuentes de las que hemos mencionado antes especialmente de los estudios de Robert Burandoy o de los de François Posenton como hemos comentado sin embargo me interesa mucho hablar de otros investigadores que estaban publicando entre este catálogo de profesor Torralba y previo a la tesis del doctor Caero como es por ejemplo la obra de Sasano Masayuki que publicó en japonés pero que en 1972 tradujo al inglés y publicó la obra Early Japanese Sword Guards Sasano Masayuki se posiciona en este primer bloque que les he dicho de personas que están muy interesadas en las subas producidas con anterioridad al siglo XVII y bueno es un estudio muy todavía a día de hoy muy en boga sobre las monturas y sobre las de sables japonés hechas en hierro y de aquí pasamos a Kasutaro Torigoye que es posiblemente uno de los principales investigadores de monturas de sables japoneses del siglo XX el profesor Torigoye además se convirtió en la primera persona que se doctoró en el mundo se doctoró con su tesis doctoral sobre monturas de sables japonés el profesor Torigoye fue alumno de el que para algunos especialistas consideran el primer investigador académico de monturas de sables japonés que fue Akiyama Kiyusaku que empezó sus investigaciones ya incluso en el periodo Edo a mediados del siglo XIX y que bueno también era parte de esta posicionamiento de poner en valor Tsuba anteriores al siglo XVII pero que Torigoye amplió aportando investigaciones sobre muchísimas otras escuelas y artistas su tesis doctoral Tsubage Yutsuko fue publicada en 1965 en Japón y en japonés pero en 1975 diez años más tarde con la ayuda del investigador y su pupilo Robert Haynes se tradujo al inglés con lo cual desde entonces está accesible para cualquier investigador que pudiera acercarse a este estudio estético de las subas de las monturas de sables japonés incluso podemos decir que Torigoye fue pionero en otra cuestión y es en realizar un estudio en este caso una tesis doctoral donde ponía en valor la estética de estas obras de arte separándose de algunos otros que todavía lo relacionaban con una cuestión más vinculada a la artesanía hemos mencionado Robert Haynes y no podemos pasarlo por harto Robert Eugene Haynes quien a la edad de 10 años cuando en los años 40 ya empezó a coleccionar tsuba y a día de hoy sigue vivo sigue siendo uno de los principales investigadores occidentales de monturas de sables japonés Robert Haynes fue discípulo de Kasutaro Torigoye y como vemos aquí le otorgó la sucesión en cuanto a la investigación catalogación tasación y reconocimiento de monturas de sables japoneses algo pues que no es que no es baladí puesto que como digo que una personalidad tan importante en estos a nivel mundial en investigaciones de este estilo dedique a un a un occidental pues es algo muy remarcable tradujo como hemos ya dicho en el año 75 el estudio la tesis doctoral de su maestro de Torigoye y a principios del siglo 21 publica su gran obra la gran obra de toda su vida que es el Index lo que se conoce lo que conocemos popularmente los investigadores de este campo como el Index que es bueno pues el Index of the Japanese Sword Wars que es una enciclopedia de tres volúmenes con cerca de 500 páginas por volumen donde aporta más de 3.000 entradas sobre artistas de monturas de sables japoneses especialmente de guardas si seguimos avanzando en 1975 encontramos la figura de John Hamilton que bueno introduce este catálogo esta colección del Museo Peabody la colección de Tsubas que tenían en este en este Museo Peabody y como digo bueno este 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 manual que se publica en 1975 pues supone otro otro estudio más sobre la historia del arte de las monturas de sables japonés en idioma inglés que podía ser fácil accesible para para diferentes investigadores resaltar que cuenta con más de 600 entradas a diferentes Tsuba y que como punto más original cuenta con la incorporación de cerca de 20 o 30 entradas de artistas que en ese momento en 1975 seguían vivos y en activo con lo cual supone quizás uno de los estudios más pioneros a la hora de llegar desde los tiempos pretéritos hasta la contemporaneidad en este tipo de investigaciones Sato Kanzan o Kunzan fue una de las personalidades más importantes en la historia del arte del sable japonés además en este caso más poniendo el acento sobre la hoja del sable japonés cofundador de las principales asociaciones y museos del sable japonés presentes incluso hoy en día y considerado además uno de los mejores catalogadores y tasadores de sable japonés de todos los tiempos pues Sato Kanzan o Kunzan publicó en 1983 en inglés este The Japanese Swords A Comprehensive Guide lo cual pues bueno no deja de ser un volumen muy generalista comparado a la cantidad de estudios que tenía publicado en japonés pero que se convirtió en el Bade Mecum para todos los investigadores a los cuales les resultaba más complicado acceder a bibliografía en japonesa pues esta obra de Kansan se convirtió como digo incluso a día de hoy en una obra de obligado de obligada compra y de obligada existencia en la biblioteca de cualquier investigador de este campo Robert Buranboy como digo fue una de las personas en las cuales se basó y lo sabemos por la bibliografía presente en su tesis el doctor Cairo Izquierdo para elaborar sus trabajos además tuvo contacto directo con él y pudo hacerle diferentes consultas publica en 1983 este The Picture Book of Old Suba el cual no presenta especialmente novedades con respecto a investigaciones pasadas pero si es interesante de cara a presentar muchas piezas que hasta entonces a ojos occidentales no resultaban desconocidas llegamos a otra figura importante en la investigación española otro coleccionista y a su vez investigador aficionado a la montura de las sables japoneses en general al mundo del sable japonés que es Francisco López López médico de profesión y que a lo largo de su vida consiguió reunir pues posiblemente la mejor grande colección de sables japoneses y sus monturas privada que actualmente existe en España y que en breve pues accesible a todo el mundo por colecciones públicas puesto que hace unos años han iniciado el depósito en el Museo de Bellas Artas de Bilbao Francisco López como digo muy en contacto con algunos de los investigadores que hemos mencionado cuya biblioteca sí he podido acceder y consultar los manuales de Jolly de Burandoy de François Aposentone es decir muchos de los investigadores occidentales que publicaron por primera vez estudios en lengua no japonesa y también estudios de Wada Shunashiro no solo en inglés sino también en japonés estudios muy específicos sobre escuelas puesto que bueno pues Francisco López tenía una traductora una lectora de japonés que le ayudaba con estos textos en la lengua nipona Francisco López aparte de coleccionar estar como digo muy en contacto con la cultura en este sentido europea de frecuentar las subastas del Hotel Dugou en Francia pues empezó a escribir lo que era un tratado sobre el coleccionismo de sables japoneses que sin embargo se vio truncado pues con su repentino fallecimiento en 2008 algo de lo cual tomó el relevo su mujer María Jesús Elizondo la cual pues consiguió recopilar todos esos manuscritos de su marido y publicar muy recientemente el libro del sable japonés manual de coleccionista que no deja de ser una serie de notas que tomó el propio Francisco López a lo largo de su vida sobre las piezas pero que en cualquier caso representa en idioma español una obra pues clave en todo este este campo de los estudios en general del sable japonés aparte de además de sus monturas pasamos a otro gran profesor querido nuestro también tristemente que nos ha dejado hace muy poquito que es el profesor el padre Fernando García Gutiérrez que bueno entre los muchísimos estudios que hizo sobre la cultura y el arte japonés nos dejó en 2008 este estudio sobre Tsuba de la colección Palacio del Museo de Bellas Artes de Bilbao algo que es destacable porque como digo muchos de los actuales incluso en vida investigadores japoneses investigadores perdón españoles que tratan temas japoneses han realizado algunos escritos sobre Tsuba pero hablando de compendios que pasan más allá de algunas páginas y que además se especifican en las monturas de sables japoneses pues tenemos que mencionar al profesor al padre Fernando García Gutiérrez con este estudio del cual para realizar el cual se basó en mucha bibliografía de investigadores de los cuales hemos hablado en esta conferencia y por mencionar algunos de los que no vamos a decir una vez más pudieron o no influir en las investigaciones del padre Fernando García Gutiérrez pero que sí son destacables en esta época de principios del siglo XXI tenemos la figura de John Lissenden que también médico de profesión pero que realizó a su vez una tesis doctoral sobre las Nambansuba un grupo de guardas muy característico y que guarda una muy interesante historia atrás de sí que poco y nada vamos a decir más bien poco porque nada tampoco pero poco tiene que ver con ese mundo Namban al cual estamos tan acostumbrados que es el mundo relativo al siglo ibérico las Nambansuba están más relacionadas con ese otro concepto del Namban que tenían los japoneses que eran esos otros extranjeros otros bárbaros entre comillas que son pues chinos indonesios tailandeses etc esta tesis del profesor John Lissenden ha sido recientemente ampliada por los estudios del investigador Peter Decker que amplía como digo este 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 grupo de Nambansuba a lo que él ha citado en sus últimas investigaciones y escritos de Japanese Sword Wars for Asian Export mencionando literalmente guardas monturas de sables japoneses manufacturadas fuera de Japón y que han sido exportadas a Japón para incluirse dentro de estos grupos que conocemos de manera general como Nambansuba no puedo dejar de hablar de otros investigadores occidentales sin mencionar la figura de Marcus Sesco ya no porque pudiera influir en las investigaciones como digo del profesor del padre García Gutiérrez así como otros tantos investigadores españoles aunque sí puedo decir que por ejemplo yo mismo no podría haber hecho jamás podría haber hecho mi tesis doctoral sin las investigaciones de Marcus Sesco porque lo que ha aportado este investigador austríaco es para empezar la traducción de algunos textos del japonés incluso del japonés antiguos que eran totalmente inaccesibles para ya no digo cualquier investigador occidental sino incluso para los propios japoneses que no dominaban la lengua del japonés antiguo Marcus Sesco efectivamente es un traductor es un traductor que viajó y estudió en Japón lengua japonesa traducción e interpretación y se especializó en japonés antiguo en concreto en japonés de los siglos noveno y décimo y por ende también chino clásico con esta como era un apasionado del mundo del sable japonés pues lo que empezó a hacer es a traducir textos del sable japonés y de las monturas del sable japonés que como digo jamás habían sido puestos en lengua occidental los empezó a traducir tanto al alemán como al inglés y a raíz de todos los años de traducir textos adquirió un conocimiento tan grande de esta materia que le llevó a poder publicar pues como ven esta fotografía solo es quizás la mitad de las publicaciones físicas que ha realizado Marco Usesco y que han aportado en este siglo XXI una nueva dimensión novísima dimensión a todos los estudios relacionados con la historia del arte de las monturas del sable japonés y la historia sigue publicando y además recientemente en su posición de conservador de estas piezas en el MET en el Metropolitan Museum de Nueva York pues seguimos al tanto de todas sus nuevas noticias finalmente bueno pues quería terminar esta presentación un poco pedante y narcisista hablándoles de mí mismo puesto que en 2018 presenté mi tesis doctoral para la cual he utilizado toda esta bibliografía de todos estos investigadores que les he mencionado pues a lo largo de nueve años estuve leyendo y recopilando para hacer un primer estudio sobre las monturas de sables japoneses en colecciones españolas centrándome en estas piezas huyendo de temas generalistas sobre el sable japonés o la cultura samurái o la historia samurái y yendo directamente al punto de la cuestión de monturas de sables japoneses bueno pues aquí elaboré esta tesis de estudio y además fichas de catalogación igual pues son cerca de 1800 páginas dedicadas como digo sólo a monturas de sables japoneses en colecciones españolas pero a su vez me he valido de esto para presentar una historia del arte de las monturas de sables japoneses desde el siglo VI hasta la actualidad he publicado aparte de la tesis que la tienen en el repositorio J-Prince de la Universidad Complutense la cual debo decir y agradecer muchos de los aquí presentes en este congreso de la semana cultural de Zaragoza fueron miembros del tribunal de mi tesis la doctora María Barlés el doctor David Almazán la doctora Yayoi Kawamura o la directora de mi tesis la doctora Pilar Cabañas pues les agradezco y les saludo virtualmente en este seminario y como digo aparte de mi tesis que la tienen en los repositorios virtuales de J-Prince pues también he publicado recientemente en otras revistas por ejemplo la revista Arsbilduma es un artículo sobre estudio y catalogación de colecciones públicas de sables japoneses en el País Vasco poniendo especial hincapié en las monturas de sables japoneses también el año 2019 recibí el premio de investigación Béjar de la localidad Salmantina de Béjar sobre la colección estudios sobre la colección Valerano Salas y esto ha supuesto la publicación de un libro que va a presentarse este año 2021 entre septiembre y octubre que se titula El tesoro Samurai de Béjar estudios sobre la colección Valerano Salas que como he dicho es la más extensa en monturas de sables japoneses de colecciones públicas españolas y por lo tanto este libro rondará cerca de las 200 páginas pues es un estudio exclusivo sobre esta colección y que me ha servido para hablarles de la historia del arte de las monturas de sables japoneses y descripciones de escuelas y artistas en el boletín del archivo epigráfico tengo un par de publicaciones una que está a punto de salir sobre monturas de sables japoneses y otra que ya la tienen disponible la guardiana de la paz primarial un guardamanos de sables japoneses que nos recita un poema cortesano del siglo IX en la revista estudios de economía aplicada he publicado este artículo un estudio sobre el valor monetario de los sables japoneses y sus monturas sobre el periodo es decir pongo el acento sobre el valor monetario de las monturas de sables japoneses y su impacto en la economía aplicada desde el siglo XVII al XIX en esta obra enciclopédica que se llama Descubre Japón el archipiélago de la cultura he publicado varios artículos y en concreto en el volumen seis de artesanía uno dedicado al sable japonés el sable japonés forjadores sagrados donde dedico también una parte a monturas de sables japoneses una parte importante en la publicación libro de actas del congreso visiones de un mundo diferente van a encontrar mi artículo Nanban Kozuka Kogai Saguri que son pie partes de las monturas del sable japonés dentro de este grupo Nanban del que les he hablado en la revista Ecos de Asia de la Universidad de Zaragoza también he publicado varios artículos y destaco especialmente uno que se llama Tsuba que son las guardas de las sables japoneses Tsuba guía para el estudio de la guarda del sable japonés en este otro libro de actas del congreso japón y occidente estudios comparados que también se lleva a cabo en la Universidad de Zaragoza coordinado por la doctora también muy querida Carmen Tirado pues encontrarán mi artículo Nihonto Ko Dogu una aproximación a las piezas Nanban de las monturas de sables japoneses en la revista de museología en el número 65 dedicado a colecciones asiáticas en España hablo soberamente de todo lo que supone mi tesis es decir los sables japoneses y sus complementos objetos de deseo de nuestros coleccionistas y compradores poniendo el acento sobre algunas colecciones públicas y privadas así como algunas de las piezas más destacadas en el libro de actas también del congreso de la EGE de la Asociación de Estudios Japoneses Japón y Occidente pues van a encontrar mi artículo Nanban Tsuba guardas de sables japoneses de influencia procedencia extranjera y en el también en el libro de actas del congreso de la creación artística occidente como puente entre oriente y occidente van a encontrar mi artículo Meki Kihori Mono diseños japoneses de motivos decorativos aplicados a monturas de sables japoneses el cual está basado en este libro que es el Banpo Sensho volumen 13 del cual se ha hablado al principio de esta comunicación y con lo cual cerramos el ciclo y bueno espero haber presentado un estado de la cuestión de los textos producidos tanto por investigadores españoles como por el eco que produjeron las publicaciones de investigaciones internacionales sin más muchas gracias nuevamente a la coordinación de este seminario online congreso semana cultural japonesa en la universidad de Zaragoza y cualquier consulta aquí tienen mi email no sin antes con la imagen de despedida al profesor al maestro Okawa Chiko al cual tuvimos la suerte de traer traje con la ayuda de Fundación Japón hace un par de años a España para exposición y conferencias de monturas de sable japonés siendo la primera vez que viajaba que hacía este acto en Europa un artista de esta consideración y aquí le ven consultando precisamente la biografía de la que se habló en esta ponencia en mi casa estuvimos los dos ojeando esta bibliografía e intercambiando opiniones y por supuesto también viajó a Zaragoza el cual allí le recibieron pues también como digo los presentadores de su exposición en el Museo de Zaragoza la doctora Elena Barles y la doctora Vital Mazán grandes amigos que además pues pudieron contribuir a este acto tan bonito muchas gracias y muchas gracias por la invitación